tenemos una un invitado especial porque vamos a hablar de deportes en el mes de mayo falta poquito menos de un mes para que se dé la copa mundial de ciclismo bmx que va a tener su sede en eeuu y argentina y san juan puntualmente tiene representantes uno de ellos es franco molina el chanchi como todos lo conocen cómo está chanchi bueno primero que nada muchas gracias por invitarme por tenerme acá presente y si así es en un mes estaremos corriendo el mundial de bmx en eeuu bueno contame cómo viene primero cómo has llegado justamente cómo se da la clasificación y cómo es que vos vas a hacer parte en qué categoría te va a tocar estar si la verdad es que la clasificación para este mundial se da por plazas por cierta cantidad de cupos argentina como país logramos conseguir tres cupos yo por ranking nacional y mundial por ser el mejor argentino clasificado a nivel mundial en el ranking fui uno de los seleccionados para competir en este mundial igual así fue la forma en la que conseguí la plaza para representar a la argentina bien bueno las competencias como cómo se dan justamente en este camino digamos en qué has estado participando si venimos sumando puntos desde el año pasado corriendo latinoamericanos gané un sudamericano acá en san juan que se hizo una fecha muy importante como es la hc que suma puntos corrimos copas del mundo en santiago del estero donde también tuve fui semifinalista dos veces tuvimos buenos resultados y bueno los campeonatos argentinos una copa internacional en eeuu también que suma puntos y bueno gracias a eso fuimos sumando puntos y llega a conseguir esta clasificación bueno en eeuu mencionar que ese estado va a ser el mismo escenario digamos distinto es grande eeuu además tiene muchas plazas justamente de ciclismo mx no esta vez es en la ciudad de carolina del norte en rock hill bien y ya conoces algo digamos no sé si no te ha tocado ir pero es la primera vez en esa pista la verdad que bueno venimos viendo vídeos tratando de estudiar las pistas y tratando de conocer visualmente como para ya tener una idea cuál es el nivel digamos en te pregunto en argentina primero porque bueno has logrado clasificar vos vas a estar en la categoría sub 23 bueno qué análisis haces justamente vos de bueno los competidores que tenemos acá en nivel nacional si la verdad que el nivel en argentina viene creciendo mucho hace un par de años está esta categoría nueva sub 23 antes era solo junior y elite se metió esta categoría nueva y bueno la verdad que el nivel argentina está bueno hay mucho nivel se pelea a nivel mundial entonces eso está bueno bueno y en infraestructura también como estamos vos te entrenas en en rawson también se mejoró hace un tiempo en el club de san juan sí el club la verdad que está muy bien está creciendo hace varios años que se viene haciendo una linda gestión y y por suerte vamos teniendo ahí todas las comodidades para entrenar y para prepararnos bueno tu hermano también viene va a ir sí sí mi hermano también es mi hermano va en la categoría elite y como cómo es el vínculo digamos ustedes cómo surge te pregunto incluso si a ver arrancó tu hermano primero supongo por edad subirse a la bici con cómo es eso el vínculo actualmente el estado de viaje este fin de semana si así es el vínculo con mi hermano bueno en realidad empezó desde mis dos hermanos más grandes tengo yo soy el cuarto somos cuatro mi hermano más grande que hoy en día tiene 34 años él fue el que empezó y bueno de ahí fuimos siguiendo así o obligado a los demás y nada así tener mis hermanos que los tres hayan hecho bicicross que aprender desde chicos seguir sus pasos tratar de ellos siempre están dando una manita un consejo y bueno la verdad que para mí un orgullo tener a mi hermano al chalo ahí como referente es mi referente desde chico entonces lo ideal para mí medio que los últimos tiempos se convirtió en referente acá en la provincia también incluso fuera de la provincia sí sí así es bien te pregunto también digamos este este vínculo con tus hermanos grandes el chalo terminó explotando en parte de talento obviamente pero cuánto es esfuerzo cuánto es de intrusos digamos que hacían la que agarran la bici no sé qué parte son de ustedes a dónde iban a entrenar sí sí somos de ahí de rawson y sí la verdad que desde chicos pasarnos horas y horas todos los días en la pista el esfuerzo iban siempre al de rawson sí sí siempre al de rawson desde chicos y bueno la verdad que el esfuerzo que han hecho mis hermanos mis papás mis papás que siempre tratar de que no nos falte nada tratar de viajar como sea los campeonatos argentinos para mantenernos ahí en competencia y nada el esfuerzo es lo que hoy en día se está dando y podemos lograr lo que queremos es un esfuerzo grande para tomar referencia digamos no es lo mismo que llevar un chico sin menospreciar en cualquier deporte pero no lo mismo que llevarlo a fútbol digamos llevarlo a bicicross tiene sus costos y tiene tiene su costo de un deporte caro la verdad que conseguir hoy en día una bicicleta conseguir repuestos la misma indumentaria que tenemos que usar casco la verdad que es caro y bueno las familias y los padres tienen que hacer un esfuerzo muy grande que obviamente los chicos y todo se agradece y es lo que disfrutamos y en y en ahí está creciendo hay más de 150 pilotos entonces nada está bueno viene creciendo mucho bien bueno te pregunto las expectativas para este mundial primero ya tenés todo en cómo venís con un justamente bueno en parte te tenés que bancar vos gran parte digamos obviamente la ayuda de los sanjuaninos del estado y cómo estás en ese sentido bienvenimos encaminados la verdad que si tener que bancar todo pagar todo a pulmón como se dice se viene ahí haciendo bien el club bicicross san juan me está ayudando mucho se están haciendo rifas se hacen ventas de empanadas todos los domingos para el primero de mayo se va a ser un locro grande entonces cosas así para ir juntando recursos y para tratar de llegar se viene encaminado hay mucha gente que está predispuesta a ayudar y eso obviamente a mí me pone feliz y me pone contento y tratar de seguir juntando que que de alguna forma u otra vamos vamos a estar a llegar y la idea es estar presente ahí en un día si volvamos a ir como sea obviamente es la idea obviamente la parte económica es fundamental digamos para ver cómo llegas a competir también digamos mientras más recursos tengas mejor puedes ir preparado no si si obviamente mientras más recursos entrenar de la mejor manera ir para allá con todo saber que estar con la tranquilidad de tenerlo cubierto obviamente lo mejor pero bueno se hace lo que se puede y obviamente se agradece de todo bueno he visto en las redes sociales justamente del grupo quieres repasar las redes bueno cómo pueden hacer para para colaborar también los abuelos no le tienen que si quieren lo pueden hacer obviamente con aporte económico pero es comprar y disfrutar desde el producto de los domingos se está vendiendo en el club bicicleta san juan en la calle lemos y espeleta se venden empanadas todos los domingos creo que este domingo no se hace porque hay un camarada tranquilo en valla blanca que también voy a estar presente pero después de los domingos el primero de mayo ahí está la pantalla han publicado los chicos del club bicicleta san juan así es se están vendiendo empanadas va a ser un locro para el primero de mayo y bueno ahí para que la gente obviamente disfrute se ahorre el hacer de comer el domingo y bueno de paso me da una manita una gran mano bueno y cómo sentís vos eso porque también vos haces tu ayuda y demás pero ver que hay familias digamos que por ahí no son tu familia son gente del club y demás que son prácticamente hincha tuyos que ellos se van a quedar acá en san juan y si no la verdad es algo que me llena me llena el corazón me pone muy feliz saber que hay tanta gente que está predispuesta a ayudar a dar una manito que lo hacen de corazón quizás no no es porque quieran comer eso lo hacen más que nada por ayudar y eso la verdad que me pone muy contento claro bueno y en la otra parte cómo viene justamente la provincia en materia de bueno de ayudas tenido alguna ayuda estás dialogando con el estado hay un cambio de gestión que es entendible pero bueno estaría bueno también falta poco menos de un mes que haya algún aporte cómo estás en ese sentido si este año lo medio complicado lo vimos más que nada poder bueno el cambio de gobierno se está cambiando toda la gestión y se complica obviamente está todo bastante atrasado quieto entonces bueno no recibe ningún apoyo del gobierno este año todavía pero bueno siempre se está a la espera y a ver que puede surgir no perdés la esperanza no voy a esperar y está obviamente estás predispuesto a eso no no es que tengas enojo vamos a entender la situación actualmente pero es un momento se habla de que las becas deportistas van a salir después de mitad de años recién así es algo así es lo que está planeado planificado pero viajas ahora en un mes claro va a venir bien la beca después obvio pero digamos estaría bueno bueno que vaya y compitas con lo mejor para eeuu cómo estás hablamos del nivel acá en argentina pero allá vas a tu parte bueno has tenido una buena representación buenos logros a nivel mundial pero contame cuáles son las expectativas del mundial ni más ni menos si las expectativas bueno como decía antes son altas la verdad que se espera mucho yo vengo preparándome de la mejor manera no sólo este año sino de ella desde el año pasado ya planificando esto corriendo copas del mundo año pasado llegando a semifinales y bueno son cosas que siempre se quieren ir superando ir superando metas y la verdad que hay objetivos grandes y bueno tratando de esforzarnos día a día con cada entrenamiento para poder lograr eso cuáles son los buenos digamos los no sé si los países o si tenés identificado algún referente digamos a nivel mundial no no como un referente en específico sé que como es por plazas van todos los mejores son todos seleccionados los que van entonces ahí hay una gran cantidad deportistas que son todos buenos igual va a estar lindo ahí para medirnos el nivel y competir entre todos cómo cómo haces para cuidarte digamos falta menos de un mes estás entre la ansiedad el nerviosismo y bueno mantenerte justamente entrenando cómo haces con eso sí sí total tratar de mantener la calma entrenar seguir entrenando como vengo entrenando y bueno tratar de que esos nervios esa ansiedad no no me jueguen contra y usarlo para bien para motivarme en cada entrenamiento para entrenar con ese objetivo porque no es lo mismo entrenar sin un objetivo que entrenar sabiendo que tenés una carrera próxima igual más motivado que nunca este fin de semana vas a competir o sí sí este fin de semana tenemos la segunda fecha de campeonato argentino que igual ahí viajamos con el club en un colectivo que se consiguió y bueno vamos a estar presente ahí para y cómo se hace ahí también digamos que tenés la cabeza en el mundial digamos a la hora porque si bien bueno usted dentro de la pista la tiene en cara pero hay algunas roces si se quiere también cómo haces con eso sí sí obviamente es un deporte de mucho contacto pero bueno obviamente nunca se va con la idea esa siempre se va a dar lo mejor a tratar de competir y de mantenerse en el nivel cada carrera suma para seguir entrenando igual un campeonato argentino obviamente que también es muy importante para nosotros la idea es siempre estar presente y competir ahí y pelear por por el título nacional bueno vos sos joven 20 años va a pasar el tiempo debes tener algunos desafíos tu hermano ya está en la élite cuáles son si se quiere los sueños que tenés o bueno los objetivos que te propones dentro de esta carrera que elegir si la verdad que los objetivos bueno seguir los pasos de mi hermano mi hermano está logrando todo se está logrando todo lo que soñamos de chico entonces bueno más que nada eso ir cumpliendo mis objetivos paso a paso llegar a correr unos juegos olímpicos es mi sueño de chiquito yo creo que cualquier sueño de cualquier deportista entonces bueno eso lograr ir a unos juegos olímpicos ser finalista del mundo y por qué no campeón del mundo ahí está bueno además de bicicleta estás haciendo algo vamos a estudiar o cómo estás a full con esto a full con el deporte y bueno hace poquito empecé a trabajar con mi papá como para si tener algo ahí y ayudarme más que nada para el deporte sí en qué laburan trabajamos en todo lo que es la empresa de colectivos reparando todo lo que es plástico son bien plastiquero y bueno y el bautista tiene un problemita en el así que ya te lo va a llevar bueno muchas gracias por la visita desearte obviamente lo mejor esperemos y reiteramos la colaboración que pueden hacer principalmente en esta época más allá del apoyo y que después bueno todos nos ponemos contentos porque seguramente le va a ir bien para que vaya con la mejor espalda posible el chanchi a eeuu así es muchísimas gracias la verdad por darme este espacio para bueno para contar un poco lo que va a ser el mundial ahí en menos de un mes y bueno agradecerle a toda la gente a cada gente a cada persona que está poniendo su granito de arena para que yo pueda cumplir este sueño este objetivo y bueno se agradece cada ayuda y todo lo que sea posible